Y a poco descubrí que estoy despierto Y a poco se me abrieron los sentidos Y al fin yo comprendí que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Estamos haciendo el esfuerzo, estamos tratando de ser fiel al Señor Porque sabemos que Él siempre, siempre es fiel Aunque nosotros nos fallamos, aunque nosotros nos enojemos Nosotros le digamos chao, no quiero más contigo Yo quiero vivir mi vida tranquila Ahí sin pensar en los demás Él sigue a tu ladito, sigue golpeando tu corazón Sigue diciéndole, estoy aquí, yo quiero ayudarte Él es fiel, nunca se va a ir de nuestro lado Así que lo que tenemos que hacer nosotros es luchar Por nosotros ser fiel a Él Ser fiel a su mandamiento, ser fiel a su camino Seguir haciendo su voluntad Ser fiel a tantas promesas Así Señor, yo te prometo, te prometo, te prometo Y después viene lo que yo estoy pidiendo Y mi promesa, chao No, tratemos de ser fiel al Señor Y la palabra de Dios nos ayuda Esta palabra me ayuda a ser fiel Me ayuda a entenderlo, me ayuda a recordarme Y el Espíritu Santo está ahí atento, esperando que le digamos Vamos Espíritu Santo, lléname, lléname de tus dones, de tus carismas Ayúdame, fortaléceme Y aquí me dice en 1 Corintios 2.14 El hombre que se quedó en lo humano no entiende las cosas del Espíritu Para él son locuras y no las puede entender Porque se aprecian a partir de una experiencia espiritual Palabra de Dios El hombre que se quedó en lo humano no conoce las cosas del Espíritu Para él son locuras, son leceras, son estupideces Y eso está pasando hoy Que están sacando al Señor de todas partes Que nada, no, que para qué, si Dios no existe Tú eres Dios Nada sobrenatural Ahí lo que vemos, lo demás son mis inventos, son leceras La parte espiritual La parte que nos lleva adelante, hermano Que nos hace salir de tantos problemas No es mi dinero, ni lo que yo tengo Sino que es el Señor que está en mí Yo cuando hacía clases, hermanito querido Algunos alumnos ahí de tercero, cuarto medio En un industrial ¿Para qué? Si me estás leceras Me decían, qué sé yo Yo quiero tener más taller de electricidad Yo quiero ir a la carpintería Y no estás leceras que usted está enseñando Así, claramente Y en ese colegio, en ese industrial De la Cámara de Chile de la Construcción En ese tiempo Era obligación, sí, hermano Se respetaba lo que decidía cada sostenedor Y ellos eran tres horas de educación física que tenían Y dos horas de religión obligada ¿Ya? Ellos decían la parte física para las estructuras Tienen para la construcción Y la parte moral Y yo le decía así, hijo Hoy día te parece la nada Pero el día mañana Ojalá no Pero el día mañana ¿Qué va a pasar? Que ni el taller de construcción Ni electricidad Ni la carpintería Te va a servir para la vida El Señor te sirve para vivir Para la vida Así que hermanito Veamos Esta onda Que nada espiritual Que todo lo que toque Que todo lo material es tener O vales por lo que eres Hijo de Dios Y que tú no eres Dios Sino que hay un Dios Que nos ama Que nos quiere Y quiere que lo respetemos Y me va a ayudar Él dice Preocúpate de mí Yo me preocuparé de ti Así que Si estoy aquí O estoy allá Que me están tirando Tengo mi norte Que es el Señor Que él dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Confía en mí Que yo te llevo A la vida Ayer Quedarme contigo Quisiera Señor Quedarme contigo Y nunca paré tarde De ti Ven aquí Muy cerca a mí Cercar Estrecharme sí En tu corazón Con su Señor Río Señor Cuando estás tú Dicha Señor Dicha Señor Cielo Señor ¿Por qué eres tú? ¿Por qué eres tú? Cruzo Señor Río Señor Cuando estás tú Quedarme contigo Quedarme contigo Llenarme de ti Llararara Y nunca Aparetarme De ti Llararara Sentir Todo tu amor Me hace vibrar Me hace vibrar Llararara Fundirme Solo en ti Soy tan feliz Llararara Con su Señor Corzo Señor Río Señor Cuando estás tú Cuando estás tú Dicha Señor Que paz Que paz tu misericordia Que alegría Tu perdón Señor Dame tu corazón Dame tu amor Dame la delicia De tu cielo Señor Gozo Señor Río Señor Cuando estás tú Cuando estás tú Cuando estás tú Dicha Señor Dicha Señor Cielo Señor Porque eres tú Dicha Señor Dicha Señor Dicha Señor Cuando estás tú Dicha Señor 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 Dicha Señor